Anoche martes se realizó uno de los homenajes previstos para los 150 años de Villa María. Como recién hablaban de la instalación de Algarrobos, esta vez tenía que ver con la proyección de tres audiovisuales en homenaje a los cines históricos de la ciudad, al zoológico y al carlón, que recién hablaba Héctor, y también a los comercios históricos de la ciudad. Por eso, primero hemos hablado con Carlos Cravareza, uno de los propietarios de los cines históricos, como premier de nuestra ciudad, que ya no están vigentes, obviamente, que no están activos, y también con tres espectadoras del Espacio Inca, que está en el Centro Fabio, que van a todas las funciones que programa el Espacio Inca y que también recuerdan algunas proyecciones de los cines de la ciudad en su época anterior. Veamos la nota y después comentamos al respecto. Mis padres se inician en el año 54 con el primer cine, que era el cine premier, donde actualmente ahora es la pietonal, ahí estaba el cine premier. En el año 56 ganan la licitación, donde es la Sociedad Italiana, y abren el Cine Teatro Broadway. Después, en el año 61, abrimos el Astorio de Villanueva. Teníamos tres salas. ¿Podía mantener tres salas en Villa María y Villanueva? Si te digo, con sinceridad, se trabajaba muy, muy bien, y nosotros agarramos una época, que fue la década del 60, que yo calculo que tiene que haber sido a un nivel nacional, porque masivamente iba la gente al cine. Todo tipo de películas había, y nosotros habíamos ya marcado la sala. Supongamos, el cine Broadway tenía un nivel de todas películas, casi todas americanas. El cine premier tenía un rubro diferente, mucho cine europeo, y se volcaban también las grandes películas de las famosas cabalgatas de los cowboys, que se llamaba, que eran tres películas. Y en el cine premier empezamos a hacer los trasnoches, los días sábados, que empezó a dar muy buen resultado. ¿Y en el Astoria? En el Astoria en Villanueva se trabajaba algo del cine americano, pero predominaba el cine nacional. Lo que tenía el Astoria, que habíamos logrado ya con mi hermano, eran los famosos radioteatros, que la gente escuchaba a la una de la tarde o a las tres de la tarde, estaban las novelas. Y entonces hicimos los contactos, mi hermano hace los contactos, y empieza a traer el radioteatro cada un mes, dos meses, al cine Astoria Villanueva. Y era una cosa masiva. Bueno, fundamentalmente con mi papá y mi mamá íbamos al Cine Rex, al Cine Rex, y veíamos toda la programación nacional. Y después yo cuando empecé a estudiar acá en Villa María, yo iba al familiar y después iba a la noche al Broadway. Y así nos intercambiábamos. Íbamos al Monumental cuando era más chica, porque había que ir acompañada de la madre o de los hermanos. Y después ya cuando me puse de novio íbamos. Los sábados había que ir al cine, todos los sábados. Pero siempre me gustó. Vi mucho cine norteamericano, porque el cine argentino, todos decían que no, que era aburrido. Y después cuando empezó a cambiar el cine argentino, ahora somos fanáticas de ese cine.